La facobusificación es la técnica estandarizada para cirugía de cristalino y catarata en los últimos 30 años que ha ido incorporando nuevas novedades. Lo que pretendemos es destruir la catarata o el cristalino dentro del ojo para poder extraer esos restos a través de la mínima incisión, de incisiones por debajo de 2 milímetros. Esto permite que la cirugía se complete sin necesidad de suturas, los antiguos puntos, y que la cicatización sea prácticamente irrelevante. El paciente al día siguiente ya tiene muy buena calidad de visión. Lo que nos ha permitido la facobusificación moderna es poder operar con anestesia con gotas. No hace falta pinchar y dormir el ojo. Una cirugía en 10-15 minutos rápida sin demasiado o con poco ultrasonido, de tal forma que la catarata somos capaces de disolverla generando menos energía y por tanto menos inflamación dentro del ojo. Y eso al paciente le hace una recuperación más rápida, menos molesta y menos incómoda. La gran ventaja de disponer de diferentes tecnologías es que para cada paciente podemos elegir la que es la más beneficiosa para él. Ni un Ferrari vale para todos. Si me gusta esquiar, el Ferrari no es un gran coche, pero quizás sí lo es un 4x4. El disponer de los dos hará que, según lo que elija hacer aquel día, pues lo haga en las mejores condiciones. Esto es lo mismo. Estas creo que son las señas de identidad de Miranza. El disponer de los mejores equipos tecnológicos, formar a sus cirujanos en el conocimiento de estas prestaciones y en entrenarlos para que obtengan el máximo rendimiento y que el paciente en menos de dos horas se pueda incorporar a su actividad normal con una excelente visión. Gracias. 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 Gracias.